Esta canción está dedicada... La siguiente canción se la voy a dedicar a todas las ex, pero muy especialmente a mi ex. A Sofía, que estoy seguro que me va a estar escuchando. Este tema es para ti. La mujer en este mundo que me quita la cótura, ¡qué locura! Mamita, ven, 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 ven. Te amo de locura, preciosura. Yo daría lo que fuera por vivir amarrado a tu cintura, ¡qué locura! Mamita, ven, 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 que te amo con locura. ¡Me asusta clave! Si Diego hasta acá es solamente por la niñita, por Dios. Sí, Sofía, pero yo confío en ti, yo no confío en Diego, ¿ok? Entre él y yo está todo súper claro, mira. Nosotros solamente tenemos que preocuparnos por nuestro matrimonio. Ven, siéntate, que tengo algunas preguntas. Tú le estás invitado, ¿le hiciste? La estoy haciendo. Muy bien, ¿vas a querer en un salón o en un hotel? ¿Un salón? Ya, el civil, ¿en el mismo salón? Sí, me parece bien. ¿De día o de noche? De noche. ¿Con velo o sin velo? Con velo. Mi amor, mi amor, a mí me da lo mismo. Yo lo único que quiero es que el matrimonio sea como tú quieras, como tú lo soñaste. Lo único que quiero es verte feliz, nada más. Yo estoy feliz, mi amor. Pierdo contigo en un deseo que sea... He's gone, it's gone. If now you'll never... Can polloto. If now you'll never... Can polloto. Tomorrow... We'll be together Is gonna never Can't hold re-do Por fin Hasta la vista, baby ¿Cómo se te ocurre asustarme así? Mira a la guagua Ay, perdón, guagua Discúlpame, pero es que Ahora es que te juro que tengo demasiados sustos Si tu papi me encuentra, me va a echar Disculpa, ya, tú, tranquila No es más, tuto ¿Y qué vas a hacer? No puede andarte escondiendo durante toda la vida Bueno, no sé Es que yo había pensado que Que quizás tú me podrías ayudar un poco Hablar con tu papi y explicarle que Que lo del mensaje y texto fue una cosa que Que no fue mi culpa Fue el mal que se poseyó de mí Y controló mi cuerpo Me obligó a mandarlo porque no quiero perder el chico No quiero perder a mi guagua, por favor No quiero perder la guagua Suelta, suelta el coche Suelta el coche Bueno, pero ¿Me vas a ayudar o no? Por fin, por fin, por fin A esta altura no hay ni un milagro que te salve, ¿eh? Yo de verdad, suegra, no entiendo Cómo no se fue a agarrar Del último tren Del último vagón Que le iba quedando Cómo fue rechazar ese matrimonio Ahora nadie la da a pescar, ¿eh? En serio Oye, mira No te preocupes tú de mí Yo sé las cosas que hago, ¿ya? Mire, si me acepto un consejo de verdad De todo corazón, con cariño No se case Puros problemas Puros problemas Esos son detalles que podemos perder Están muy lindas Chao, mi amor Chao, mi amor Te amo Diciosa Te llamo después Ya, llámame cuando quieras Chao Adiós Hola Hola Vengo a hablar con tu mami Mamá, te buscan ¿Cómo estás? Hola Hola ¿Tú quieres hablar conmigo? Sí Mire, en realidad yo ¿De qué sería, oye? Venía a disculparme Quería excusarme Porque mandé ese mensaje De la foto de Pedro Fue súper casual Es súper casual Que eres cara de palo Se enteró todo el condominio Cómo va a ser casual Se pasó casual Bueno, pero es que a mí me parece que Que ella tenía que saber Cómo era Pedro realmente Mire, Pedro Es un tipo el descuegue ¿Qué te pasa? Es lo más parecido Al dueño de Playboy Que tenemos aquí en el condominio Mira, yo te lo agradezco un montón Pero no tenías para qué Porque yo sé perfectamente Cómo es Pedro No, pero es que Yo creo que usted es una dama Demasiado distinguida Muy elegante Usted no merece la traición de Pedro Él le estaba ocultando su pasado Ah, ya entiendo ¿Lealtad de género? Justamente Por eso lo hice Pero bueno Yo quería decirle que si de alguna manera Yo la molesté o la perturbé Quería pedirle disculpas Ay, qué delicado de tu parte Vamos a ver qué faltaba más Ay, maquínese Con una mujer como usted Una dama hay que ponerse a la altura Gracias, pues Oye, qué increíble usted, ¿ah? Venía a trabajar en el departamento Relaciones Exteriores O la diplomacia Porque con ese nivel de tolerancia No tendríamos ningún problema con nadie No, pues Oye, Dieguito Ay, no, un tecito hace bueno Sí, se grita Cómo no Gracias ¿Ves que así se consiguen las cosas más fáciles? Ay, qué nivel, ¿no? Ay, no, lo van a matar, ¿no? No, no ¿Cómo se va a morir si es el héroe? Bueno, pero es que en otras películas También se muere el héroe Por ejemplo, el Titanic El Titanic Él también se murió Yo no pude dormir y esa noche Ay, tan solo pensar en la manita Así, ah Ay, no, qué pena Bueno, pero es una tragedia Harry Potter es entretenida Pero esta es la última ¿Quién sabe lo que va a pasar? Estoy segura que se muere Yo ya me lié el libro en la clínica Ay, me tengo que ir a almorzar Ya Ni se te ocurra seguir viendo la película sin mí Ay, ya Oye, Margarita, espérame ¿Qué? Espérate ¿Nos podemos dar un beso de despedida? Uno, ¿verdad? Ya, pero cierre el reloj Cuando tengas 15 Bueno, usted comprenderá Que con el gesto solidario Que yo tuve hacia usted Ahora estoy teniendo problemas en mi casa Yo había pensado en una compensación económica Ah, no Fíjate, porque no es mi problema Yo no te lo pedí Ah, yo pensé que iba a ser Un poquito más solidaria con una aliada Pues No, pues si yo no hago tratos Con gente como tú Oiga, pero que es malagradecida, ¿ah? Sí, y tú eres una metiche Y una ordinaria, fíjate ¿A quién le venía a decir metiche y ordinaria? No te vengáis a subir el pelo conmigo Rocío Leiton Te tengo cachadita ¿Crees que no te he visto Como perseguía a Pedro? ¿Crees que no te he visto? ¡Come hombre! Oye, ¿y tú? ¿No te das cuenta cómo dejaste al pobre estúpido Ese hijo de Pedro? Ah, eres una maltratadora Y una bolsera ¿A qué le venía a decir bolsera, vieja bruja? ¿Qué? Sal de mi casa inmediatamente, Rota Me voy, por Me voy de... Sal ¿Qué? Si ni siquiera es tu casa, vieja lacha ¡Meretriz! ¿Qué es eso? ¡Buscan! ¡No soy eso! ¡Eso es lo de aquí! Oye, suena Parece que me perdí de algo ¿Vio lo que le dijo? ¿Le dijo bruja? Por Dios, como la conocen, ¿ah? ¡Jaja! ¡Jaja! Yo no sé cómo amarle Ni sé cómo hablarle Ya, me toca Pero... Oye, la tía te grabaron Pero tu canción es entera fome A ver, perdón Es de Jesucristo Superestrella Gran musical Pero el año de la pera Ya, córrate, córrate Pero... ¡Cúrrete! ¡Ay! Ya One, two, y one, two, three Love me, love me Say that to love me Fool me, fool me Oh, are you doing Kiss me, kiss me Na, 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 na Na, 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 na Ya, 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 ya Aparte ni siquiera Te salís tu canción ¿Cómo que no se me la sé? No, mira La idea es ir a entretener A los niños No figurar Y aparte Yo voy a elegir El estilo Y la canción Ya, qué bueno Entonces otro día, ¿ya? Love me, love me Say that to love me Fool me, fool me Oh, are you doing Kiss me, kiss me Sync Ah, 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 ah ¡Cristian, escúchame! Na, 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 na Love me, love me Bueno, primero que nada yo quiero pedir disculpas por lo que pasó en la iglesia Porque fue una actitud muy impulsiva, casi infantil diría yo De la cual me arrepentí mucho Pero Rocío, si yo ya la perdoné No, pero déjeme terminar, pues, Pedro Déjeme terminar, déjeme terminar Yo me arrepentí, es verdad Pero a raíz de todas las cosas que han aparecido últimamente Creo que fue la mejor decisión que tomé en toda mi vida Así que el matrimonio se anula, sí o sí, y ojalá mañana mejor Yo, 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 yo no quiero juzgar a toda la familia Montenegro por esto Porque, bueno, Maxi, yo sé que tú, por ejemplo, inteligente, no eres, no eres Pero, pero eres bueno, eres bueno Y tú siempre has sido muy encantador conmigo En cambio, usted, pues, Pedro, usted es un hombre sin valores, sin ética, sin moral Mire, 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 Pedrito Quizás si me lo hubiera contado usted a mí antes Quizás yo lo habría podido perdonar Quizás Pero ahora que lo sabe todo el mundo, se pudrió todo ¿Esto significa, Rocío, que nosotros ya no vamos a ser parientes políticos? ¿Parientes políticos? Ni nada, pues Y yo con este caballero ya no tenemos nada que ver Así es que, bueno, con permiso, ¿ah? Pero, Rocío, Rocío ¿Qué? No lo puede dejar así Mire su estado Es un espectáculo patético Imagínese Un pobre anciano llorando como niñita Dime, niñita, pero no anciano Bueno, eso tendría que haberlo pensado Antes de vender su cuerpo, Pedro Antes Pero, Rocío, Rocío ¿Viste? Rocío, vuelva No te vayas, mamá Pero vuelve por mí Porque yo sé que estoy Sin poder ser feliz No te vayas, mamá Mira, mami, esto es muy simple Cuando alguien aparenta ser lo que no es Es porque es peligroso ¿Me entendés? Y vos te tenés que buscar otro tipo de gente Porque, mirá Los ojos son el reflejo del alma Y cuando los ojos son opacos Es porque algo malo huele, mamita A otro puerto, ¿eh? Es así de simple Porque vos te tenés que buscar Alguien transparente Transparente como sos vos Como es tu familia ¿Me entendés? Sí, Laura, pero... Ay, que yo estoy enamorada Ay, trompita Yo te entiendo tanto Mirá, yo sé lo que es estar enamorada Pero mirá Yo te voy a decir una realidad súper realitativa Cuando un hombre simplemente te presiona Es porque no te quiere, mamita ¿Me entendés? Es así ¿Y sabés por qué pasan ese tipo de cosas? ¿Por qué? A ver Porque vos simplemente tenés que dejarte llevar Sí, tenés que enamorarte Y todo lo que vos quieras Pero si te presionan, no Vos tenés que ser para él La persona más especial La mujer más única de este universo Y si no lo sos para él A otra cosa más tiposa Ay, qué rico ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo ahí ya? Sal ¿Cómo que estás haciendo aquí? Estoy enfermo ¿Se te olvidó que me operaron? Esta es la mejor pieza de la casa Así que me voy a quedar aquí descansando Ya digo, tú ya no estás enfermo Oye, oye, ¿cómo que no? Perdóname, el doctor dijo que estoy con reposo relativo Ah, pobrecita, no le pongas color ya Oye, no me tirones Pero para, para Ya, fuera, Diego Ay, perdón Se me va a abrir la herida Ah, no se va a exigir a mí, Diego Despacito, ya Despacito, despacito Pero a ver, a ver Ya, un, dos, tres Pero Diego, no te estoy tirando Estoy haciendo despacio Ya, pero deja me apoyar Deja, deja me apoyar Eso, arriba Un, dos, tres Oye, Diego No, 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 para, para Ay, pero cuidado, cuidado No te tiré al dulce, querida ¿Quién se tiraba al dulce? Córtala, es súper desagradable Bueno, ya, me siento solo ¿Qué querés que haga? Bueno, vas a tener que buscarte otra mujer Porque yo estoy súper ocupada Además, ¿tú creés que a mí se va a olvidar La cochina que me hiciste con la Ana? Olvídalo, mira Ya, bueno, ya No quiero seguir discutiendo Porque sé que te voy a dejar llorando Ya, ya, ya Compartémoslo como adulto Bueno, bueno Ya, fúchela Fúchela Ay, me duele, me duele Ya, Diego Ya, pero no me pucques Si me duele de verdad Ya, Diego Pero si no estás inválido Por favor, ya Ya, apúrate Ya, vamos No están saliendo las lágrimas Vamos, vamos Ya, pero no me pucques No me pucques Me falta un riñón Ya Oye ¿Qué? Si te sientes sola Me llama a ella Bueno Ay, ay, ay Le hago un tirón en la mano ¿Qué pasó? Entraron a robar Por la mierda de Un asalto Se llevaron todos los muebles El parrillón No dejaron nada Este fue un abrunizaje Se lo llevan en camión Estos desgraciados Mi amor Dijeron algo a ti Gállate, Gino Que no te das cuenta ¿Ves a darme cuenta de qué? Que todo esto es culpa tuya Culpa mía Culpa tuya Por no apoyarme de verdad en nada Por hacer puros malos negocios Por traer a todos tus amigotes Aquí hay que coman gratis Que nadie pague Por ser un pastel ¿Sabes una cosa? ¡Este es una vendetta! Alguien que me haga Quiere hacer mal O cualquier cosa Se está vengando de mí Por eso entró a robar Eso es todo Gino Nos embargaron Treinta ¡Vamos! ¿Y si se rompe? Yo no compro otro en el supermercado ¿Estas no son de supermercado, nene? Esto es una original Oh, ya, ¿cuánto? ¿Cuánto? No, 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 mejor ni pregunte, papá No, esa yo la compré por internet, así que ni pregunte Es que, ¿sabés qué pasa? Aparte, es que estas, que son originales Y parece las dulces, es que esta aguanta hasta 800 kilos de pesuntos, ¿no es? No le veo ninguna utilidad a su pelotita, venga Ay, porque sos re tonto, Arnold O sea, mira, séntense que le voy a hacer una muestra, ¿eh? Pero esta vez una muestra gratis, ¿eh? Después empiezo a parar las clases porque mis clases van a ser re que te costan re caras Porque, mira, vos te costas así, ¿no es cierto? No, de repente, entonces, de repente vos estás así acostado Entonces, ¿la idea cuál es? Vos tenés que lo que tenés que hacer ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya sé que estoy re borra! ¡Que estoy hinchando con gases! Ni una palabra, y no se rían ¡Chanchita! ¡Chanchita! ¡Se llevaron el refrigerador, el microondas, la plancha, la joya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡La mierda! No necesito que me lo enumere, si yo ya lo sé Y una cosa ¿Qué? No se te ocurra decirle nada al Diego Porque él tiene sus propios problemas ¿Ya? ¿Estamos? Bueno, dime tú una cosa también ¿Qué mierda le vamos a hacer? Vamos a hacer una cosa, pero tú no tenés que hacer caso en todo Ya, Lito Yo ya lo tengo pensado ya Ya Pero, ¿cuál es el plan? Vamos a arrendar esta casa ¿A arrendar? Sí Es sencilla Pero está bien tenia Está bien ubicada Está cerca del metro No nos van a faltar interesados Pero dime una cosa ¿Dónde vamos a dormir nosotros? ¿En la carpa? ¿En la calle? Nosotros Nos vamos a ir Donde mi hermana, la Rosa Yo ya hablé con ella Nos recibe con los brazos abiertos Allá en Loncoche Y su marido en Lonlando Dice que te puede encontrar trabajitos a ti Así que Nos vamos al campo María Carolina El taxi te está esperando afuera Tu ex mujer No se va de esta casa Pero, ¿cómo puede ser? Si yo mismo la ayude a empacar Estuvimos conversando y decidí perdonarla El que esté libre de polvo y paja Que te ire la primera piedra ¿Cuántos whisky te tomaste, papá? Oh, ninguno Ninguno Pero Si quiero que me perdonen Tengo que ser capaz de perdonar yo ¿No te gustaría pensar un poco en esto? Mal que mal Ella nos ha hecho pasar muy malos ratos Sí, pero el pasado pisado está, como dice Arnoldo Muy sabiamente, por lo demás ¡Don Pedro! Oiga Ya terminó el hacer su baño ¿Y le sacaste el sarro al jacuzzi? No ¿Y qué estás esperando? Anda a sacárselo Somos una gran familia Tenemos que perdonarnos Qué fuerte ¡Pelucita, usted no está gorda! ¡Qué hora voy a estar gorda! ¡Mira qué parezco! ¡Soy la gorda rechonza! ¡Mira el punto que tengo paquinetos comensales! ¿Sabés qué? Ahora me vas a tener que cambiar el nombre vos, eh? Ya no voy a ser mala, pelucita Ahora soy la bola de pelusa O bola de grasa, mejor dicho Ay, mi amor, usted es estupenda Lo que pasa es que es un poco macicita ¡Topía! ¿No te das cuenta que ser maciza es peor que ser gorda? Porque ser maciza es lo mismo que ser gorda Pero con la diferencia que es como esta grasa que tengo acá que es dura y no se va mal, ¿entendés? Ay, si usted nos reventó la pelota por ser gorda, fue porque es alta Y a nosotros los hombres chilenos nos gustan las mujeres así, ¡grandotas! ¿Me dijiste? ¿Grandota? Sí, pero antes le dije estupenda ¿Escuchó bien allá arriba? ¡Ay, a que escucha bien! ¡Si usted no se lo sabe! ¡Ay! ¡Me piso pelísimo! ¡Eso es suma! ¡Eso es suma! Primero me dijiste maciza, después gorda Después grandota Y ahora me decís patona ¿Por qué me pisó, pues? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Te puedo confesar una cosa súper confesada? Yo de chiquita nunca, nunca, jamás, jamás, nunca pude jugar a las muñecas Y vestirme de princesa con mis amiguitas ¿Sabes por qué? Porque calzo de 41 y tengo la pata tan grande y los juanetes para el costado Que se me ensanchan los zapatos y los rompía ¡Ah, qué dice! ¡Viste que la estresa no puede ser grandota! Tranquila, tranquila ¡Ah, ya se puede ayudar, por favor! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nadie te va a sudar! ¡Nadie! ¡Porque a las gordas no le importamos a nadie! Mi amor, escúcheme Usted es la mujer más linda con que yo he estado en mi vida ¡Se lo juro! ¿En serio, Ronaldo Miguel? ¡Me está ahogando con su brazo grandote, oiga! ¡Argelo! Esperanza, cántale A ver, cuidado, por favor, María, por favor A ver, mucho cuidadito, ¿ah? ¿Qué te dio a ti por tratarme como si yo fuera tu empleada? Pero si pareces nana Estás vestida como nana Te mueves como nana Haces todo como nana Y hasta ese peinado parece nana ¿Ah? Mi papá siempre dijo Si camina como pato, se mueve como pato Y parece un pato, es un pollo ¿Qué? Algo así, algo así dijo Bueno, tu papi Tu papi es el único culpable de todo esto Cada vez que se enoja conmigo me hace lo mismo Le gusta humillarme así Me trata como si yo fuera su propia esclava Y yo tengo que agachar el moño ¿Todo por qué? Porque no tengo un marido que me defiendo Me quiero divorciar de ti ¿Sí? Bueno, ¿y por qué no lo haces? ¿Qué te detiene? ¿Qué pasa? Cuando me paguen el sueldo de la radio Voy a iniciar el trámite Le voy a pagar al abogado Y voy a volver a ser nuevamente libre Atención, damas Que Maximiliano Montenegro Vuelve al mercado de la soltería ¡Guaui! Los tipos como tú en el mercado de la soltería Están en un cajón Botados a 100 pesos la docena ¿Dónde está mi Yogi? No sé, dijo que iba a estudiar a la casa de un amigo Vuelve mañana ¡Ah! Y tú le creíste Sí, ¿por qué no? Me pidió plata para unas fotocopias Qué increíble cómo Rodriguito se está tomando en serio los estudios Le va a ir muy bien en la PAA Se dice PSU Actualízate ¿Su prueba? ¿O superior? ¿La prueba superior? Diego Vas Podríamos ordenar las cosas Quizás estoy segura que no se van a dar cuenta ¿Qué? No, no se metió una tía muy buena ¿Estás segura que no te voy a arrancar esta vez? No Oye ¿Dónde vamos a ir? Un lugar donde nadie nos va a encontrar Vamos ¿Y tú? Hola Anita ¿Viniste a ver a Franco? Eh No, no, no De hecho Te vine a ver a ti ¿A mí? Oye, tú ¿Me darías un abrazo? Mamá ¿Sí? Mamá, te podés quedar un ratito con las niñitas Necesito ir a ver a Jorge Oye ¿Y el padre? Pero no tengo idea de dónde estás vos, mamá ¿No? Caskibana's house ¿Sabes qué? Me da lo mismo Lo que pasa es que tengo un montón de detalles Es que ven con Jorge del matrimonio todavía Me falta Pero hubiera partido por ahí Pues mi amor Por supuesto Vaya, vaya pajarito Vaya tranquilita Y no se preocupe el gasto ¿Ya? Sí Ustedes se merecen un matrimonio como Dios manda No esa cosa pichiruche que tuvo antes con el poquita cosa Ay, pero mamá Eran otros tiempos No seas pesada Y otro el novio Sí Ya Oye, mi amor Mi amor ¿Qué? Mira ¿Tú no crees que le podremos sugerir a Jorge Que él se hiciera cargo el vestido de la madrina? Ay, mamá Por favor, qué vergüenza No Ay, pero mi amor ¿Por qué? Porque Hernán me adora Me adora, mi amor Y él está corriendo con todos los gatos Además yo gasté tanta plata con mi vestido de novia No, mamá Mamá, me muero de vergüenza Lo siento No, ya Todo esto Gracias Ay, ¿qué me voy a poner? No, pero ¿qué demonios estás haciendo aquí, Verónica? Te extrañaba demasiado Nosotros ya hablamos ya, ¿o no? O sea, ¿en qué idioma querés que te lo diga, por favor? ¡Me estás haciendo la vida imposible! Jorge Yo te amo Pero yo no Déjame demostrarte Que te puedo hacer feliz Me duele todo lo que está pasando Me cuesta mucho aceptar que Sofía hace casa Lo encuentro injusto Me da rabia Encuentro que... ¿Podemos hablar de otra cosa que no sea de la Sofía, por favor? ¿Y de qué querés hablar? De nosotros, por ejemplo Ay, Anita, nosotros somos amigos, ya Yo sigo enamorada de ti, Diego Estoy aquí Esperando que te des cuenta Siempre a tu lado Todo el rato ¡Ay! Yo sigo enamorada de ti, Diego Hola, mi amor Sofía, hola ¿Qué pasa? No, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Bueno, en algún momento tenemos que preparar el matrimonio, ¿no? Sí, bueno ¿Por qué esa carita, mi amor? Lo que pasa es que este no es el momento ¿Qué pasa, mi amor? No, 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 no